Saludos a todos. Bueno, la Fundación Alas para la Mujer ha estado llevando a cabo una serie de actividades desde el pasado 25 de noviembre para, ¿verdad?, prevenir la violencia de género y la violencia hacia la mujer. Yo me encuentro vía Skype con Suzette Álvarez, ella es trabajadora social de Alas para la Mujer de esta fundación. Gracias por estar con nosotros acá en Notic360. Muchas gracias a ti. Bueno, yo quisiera que comenzáramos, ¿cómo podemos prevenir la violencia hacia la mujer? Que sabemos que lamentablemente sigue en aumento en nuestro país y es un problema real y que hay que darle bastante atención. Pues, mira, hay diversas formas de hacerlo, ¿verdad? Nosotras apostamos siempre a lo que es la educación. Educación desde todos los frentes, todas las comunidades, con niños, niñas, niñas y jóvenes, también con personas adultas, ¿verdad? Haciéndolo desde una perspectiva de género, pero también apostamos a apoyar a esas víctimas que cuando se expresan por primera vez, muchas veces, y cuentan sus historias, que también podamos ser personas que validemos esas historias y que nos juguemos en esos procesos para que éstas puedan estar cómodas y puedan acudir a los recursos necesarios para abordar su situación de la mejor manera. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, Suced? Porque yo quisiera que puntualizara claramente las consecuencias que puede tener en una mujer que es víctima de violencia, un gesto de alguien que esté juzgando cuando ella finalmente encuentra la valentía para poder exigir lo que está viviendo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un gesto o una palabra incorrecta hacia esa mujer? Es un retroceso en el proceso de cada mujer, como tú bien planteas, Zoraida, tomar la decisión de salir de una relación en una sociedad patriarcal, machista, que envía tantos mensajes contradictorios a las mujeres, que en muchas ocasiones, ¿verdad? Esos mensajes son de que las mujeres tenemos que tolerar todas las cosas por amor, por tener un padre para nuestras hijas, mantenernos en esas relaciones. Son muchos mensajes contradictorios, mientras que al otro lado te dicen que no puedes tolerar o que eres una mala madre si estás en un proceso de violencia y expones tus hijos a esa violencia. Entonces, en esa confusión, toma mucho tiempo a veces darse cuenta de que estamos explorando o experimentando una situación de violencia doméstica, por ejemplo, o también es un retroceso, ¿verdad? Cuando por fin damos ese paso y entonces con lo que nos topamos es con un proceso revictimizante para nosotras o con personas que no confían en nuestra narrativa como mujeres sobrevivientes. ¿Cuáles son algunos de los servicios o ayudas que ofrecen Fundación Alas para la Mujer para aquellas sobrevivientes? Bueno, nosotras tenemos lo que es servicios psicosociales. Aquí la mayoría somos trabajadoras sociales que trabajamos en procesos de acompañamiento con las víctimas sobrevivientes. Lo hacemos de manera individual, grupal, a través de lo que es la orientación, a través de intercesoras legales que nosotras tenemos en distintos municipios de Puerto Rico, lo que es Ponce, Aguadilla, Mayagüez, también con la representación legal, lo que son las coordinaciones de servicios necesarios para mantener a los sobrevivientes en un espacio seguro, por ejemplo, referidos de albergue, de vivienda y otro tipo de coordinaciones que sean necesarias según la necesidad, ¿verdad? Y el caso particular de cada sobreviviente. Los interesados de obtener más información o que quieran algún servicio, ¿a dónde pueden comunicarse? ¿O a qué portal pueden acceder? Pues tenemos nuestras redes sociales, nos pueden conseguir como Fundación Alas a la Mujer, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, también para aquellas personas que están interesadas en servicios en el área de San Juan, pueden llamarnos al 787-251-70, ese es nuestro número del área de San Juan. Nosotras también tenemos un centro Alas en Utuado y también en otros municipios del área de la montaña, así que ahí se pueden comunicar al 787-207-1993. Pues muchas gracias, Sused, por esta orientación y por el trabajo que realizan y esperemos, ¿verdad?, que cada día pues siga mermando esta violencia hacia las mujeres. Gracias por estar con nosotros acá en Noticias 360. Amigos, continuamos con más.